Amigo mío, hoy he venido a cantarle, hoy he venido a dejarle algo de mis pensamientos Hoy he venido a dejarle algo de mis pensamientos Que me ha logrado un momento, que es un don de la espacienda Hoy he logrado un momento, que es un don de la espacienda Hoy he venido a dejarle algo de mis pensamientos Hoy he venido a dejarle algo de mis pensamientos Hoy he venido a dejarle algo de mis pensamientos Llegando a la madrugada, recuerdo de los bienes, supongo en una mujer que sigue siendo una estrella. Supongo en una mujer que sigue siendo una estrella, iluminando las vueltas de mis sueños, linda señor. Iluminando las vueltas de mis sueños, linda señor. Nunca le dije que te quiero, aunque no. Nunca le dije que te quiero, aunque no. Nunca le dije que te quiero, aunque solo te has quedado, que me haces de estar a mi lado, junto a ustedes con mi amor.